No sé no, no me quiere, no sé no, no me quiero dar Lo sé no, no me quiero dar yo en verdad no se mbre, no sé no me quiero dar yo en verdad no me quiero dar yo en verdad no me quiero dar yo en verdad ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!